www.clicjujur.com Sé parte de esta comunidad virtual. Estás en Clic Jujur. Buenas tardes gente gaucha. Yo me vengo a presentar. Soy María José Mendoza y al vagualero voy a representar. Vengo con las semanas. Voy pialando los recuerdos. De emoción mi labio muerto para contar con emoción. Mi voz se hace canción cuando te nombro mi pueblo. El más antiguo, el más bello. Ese que en sus rincones tiene coplas de canciones. Encendido tan los fogones para empezar este homenaje. Ya en la tierra de Gauchaji, donde a orilla de sus ríos se libraron las batallas. Y los gauchos con sus agallas siempre salieron triunfantes. Y pechando siempre adelante con patrotismo y humildad. Voy a clavar lichuza de mi lanza campera. Si usted viene de afuera, tenemos fiestas con domas pierladas y también coraje. Si hasta tenemos batallas de poesía improvisada. Soy la niña enamorada. Soy de linda y del monte. Allí, donde chocan los vientos. Donde se pone el acento de la amistad verdadera. Donde vuelan las polleras de paisanas provinciales. Donde las fiestas nacionales recordamos con orgullo. Ya la hice en mangrullo. Donde vivimos emociones que revientan como municiones en las fiestas patronales. San Santiago Apóstol Virgen me haría mi amparo. Y no es para que compare. Solo digo lo que siento. Les juro que era un monumento no nacido en Yala. Y si me ven con prestancia de paisana y alpargata. En esta tierra nació mi tata, mi mamá y también mi abuelo. Y para los que se fueron al cielo, mis coplas se vuelven nela. Y todavía me queda tela y voy tejiendo el paisaje. Mi sangre es un drenaje porque en mí ya la quiero. Llegar hasta el final de mi día. Y si mi relato es una porfía, no soy animal corralero. Cuando canto soy como el tero. Se escucha a cualquier hora. Soy dulce como las moras y me sonrojo como ciruela. Poncho marrón en mi pecho de sentimiento vagualero. Y a la hora de despedirme, mi poesía quedará firme en los corazones yalén. Soy yalén y así, señores, rica tierra de sabores. De gauchos a caballos, de mi pago soy un tallo. Resquita como de río, la vía como viento norte. En mi centro soy el soporte para acompañar a los primeros. Día y noche me despero para manajear a mi gente. Tengo a la mano caliente de pura serpa jujeña. Como leche que se ordeña del campo vengo, señores. Y ese atributo serán flores. Los compromisos de mi tierra. Los aplausos para María José Mendoza, centro tradicionalista del vagualero.